¡Juega! ¡1, 2, 3! ¡Ahí está! ¡Malbó! ¡Malbó! ¡El pollito! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Malbó! ¡Se va! ¡Se va! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Fuelta! ¡Fuelta jugada! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Aquí juega! Esta noche que esperamos sea de alegría, esperamos sea la bienvenida para todos. En esta vida, sí, vida que tú has querido que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a toda esta gente de Tlapa Guerrero, te pedimos señor humildemente que llegado el último y inevitable jaripeo, cuando las piernas con todo y escuelas se aflojen y nuestros brazos ya no soporten el chicoteo de los reparos. ¡No llames allá señor! Allá donde las praderas son ricas en pasto y el agua es transparente y cristalina, como el color de tus ojos nos digas. Pasa hijo, tu monta y tu boleto de entrada ya está pagado. Y ya que el nombre sea Dios y nuestra Virgen de Guadalupe que siempre nos protege con su manto, que jinetes y caporales sacan limpios y amparados por tu santa voluntad señor, así sea. ¡Venga el pauso, venga la mierda, venga el toro, venga la espiga rosa! ¡Venga gente, solo los toros jinetes, que nadie se venda, venga compaiza! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, se va, se va afuero, lucha, tenea, lucha por tu vida, se va, ¡Venga tierra, venga tierra, venga tierra, que se va! ¡Apan perdido, ya se fue! ¡Sí, el aplauso! ¡Ustedes! ¡Ajá! ¡Cinco, uno, dos, tres, cuatro, tres, todos los caminos de todos! ¡Venga tierra, venga la fragancia! ¡Ay, ya! ¡Venga maestro, o cambiamos de so, venga viene el toro por ahí muchachos, se llama el general! ¡Viene ya la vuelta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ya se va a llegar! ¡Apientenme dijo! ¡Ahí se va a quedar! ¡Ahí se va a quedar! ¡Se llama! ¡Eso! ¡Incariad y cúmela, cuenta! ¡Uno, dos, tres, cuenta, ¡pato ya! ¡Aquí está la vuelta, monta! ¡El chapaco lo busca arriba! ¡Aquí está la vuelta, reabulica! ¡Señoras y señores! ¡El chapaco le está con todos los repelos! ¡Vaya! ¡Vaya, toro! ¡Sacorece el aplauso, raza! ¡Ay, ya ya va y va, chapaco, ay, todo! ¡Ay, ya, vaya, 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 vaya! ¡El chapaco imponiendo condiciones en un toro llamado... ¡Ay, ya sí, señor! ¡El tremendo toro llamado Lutre! ¡Bueno, pues ahí está el chapaco cayendo en el calezal, la monta se da por... ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Se va, se va! ¡Ya se fue! ¡Es un corazón de una venida! ¡Se llama El Capitán! ¡Francho! ¡No sabía! ¡Amigos! ¡Ea, ea! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Unito alta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco! ¡Se lo partira! ¡Lo para, lo metea! ¡Buenan bola! ¡Buenan bola! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Suscríbete! 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 8 y ahí está, el cabrudo, el cabrudo, ahí se comienza, ya lo, ya lo entienden en Chile. Ahí va, Cristina, no busca, no quiere arriba, le gusta Chocleta, no lo deja, ahí está, el toro jala, sin que el río arde de los peores, ahí va a su lado. Ahí está, sí señor. Hijo, nos cuelguen el chabajo, nos cuelguen el chabajo. Es el charro incorregible, es el pauso de ustedes. Ahí está, borro de estilco, el botoncito, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ahí está, ahí está, borro, lucha, berrea, se va, se va, se va, rué la tierra, rué la tierra, rué el aplauso, rué el aplauso, ahí está, borro, borro, lucha, berrea, se va, ya se va, ya se va, quínteselo, 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 ahí está, el aplauso, el aplauso del rey, el aplauso. Fuerza. ¡Fuerza! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco para más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!